Hola chicos de LinoJack, esto es la sección de destrucción Tenemos aquí un OneTouch Es un OneTouch 595 De los primeros Touch, supongo, que no vamos a ir a la pantalla básicamente Su teclado, bueno, lo encontré en el agua el otro día Es un desmadre, la verdad está bastante roto, así que vamos a terminar de romperlo De que estaba en el agua tiene mucho sarro Yo nunca llegué a tener uno de estos Ah, si se abre Es un... Quiero imaginarme que es una primera generación Uh... No, 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 no... No, 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 no Tiene una cámara de 2 megapíxeles Tiene una cámara de flash 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 El teclado que está bastante bueno, la carcasa que sube y baja, aquí no pueden llegar, así se ve, estos alambretes son el resorte que hace que suba y baje, aquí está, es la pantalla básicamente, es el Touche, también tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequeños tornillos, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Al parecer esto va a ser algo mucho más difícil de lo que pensé No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.